una pelea de infarto señoras una pelea de infarto una pelea una muy buena pelea una pelea técnico los dos ambos boxeadores muy técnico un gran jugador estado es un muy 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 buen peleador un boxeador técnico y el tipo ya ni se diga va la pelea estelar de la noche el estelar de la noche cincuenta y seis kilogramos la categoría y bueno está por empezar el primer combate de la noche perdón la pelea estelar de la noche más alto tipo con más alcance de brazos más altura más chaparro más cortos brazos bueno vamos a ver cómo nos va y y y y y y ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Aquí no se sabe nada, aquí las últimas palabras lo tienen los señores. Aquí lo quedamos sin luz, lo quedamos sin la ardilla. Aquí se van a ir con los dos asaltos que hicieron antes de que se fuera la luz. Primeramente yo, el pago se va favorando para nosotros y si no pues seguimos en la lucha trabajando. ¡Pipe! 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 Los señores jueces miraron el mismo fallo que yo vi desde mi percepción de donde estoy grabando. Y bueno, terminamos esta transmisión con una victoria no contundente, pero muy buena victoria de parte del Pipe. Los vemos, los vemos, los vemos, los fuimos. Gracias.